Top 10 películas de Vin Diesel, ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película Babilonade, de 2008. En el puesto número 9, tenemos la película Diablo, de 2003. En el número 8, Triple X, la película de 2002. En la séptima posición encontramos la película Un canguro super duro, de 2005. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al Guardianes de la galaxia, la película de 2014. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al Riddick, de 2013. En el puesto número 4, tenemos la película Fast and Furious, aún más rápido, de 2009. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al... Fast and Furious 5, el filme estrenado en 2011. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, Fast and Furious 7, de 2015. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, Fast and Furious 6, la película estrenada en 2013. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima!